Vamos a vigilar la casa para que vean la sorpresa, ¿eh? Vamos, vamos, vamos. Lo que da la palma se toma. Solo recono. Solo recono. ¡Ay, mira! ¿Ves? ¡No! 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 ¿Qué es esto? ¡No! ¡No, no, no, no! Por eso es 18 años, señorita! ¡Ay! ¡Alright,ی! ¡Ay! ¡por qué te vean por este sueño de uro! ¡ bunun! Así que disfrutenlo porque es una mujer general de éxitos. Todos estamos aquí rodeados y ustedes están cumpliendo muchísimo. Así que un fuerte aplauso. ¡Bravo! ¡Muy bien, señor! ¡Men! Ay, señorita, porque aquí la Academia se mandó un arreglito a la más hermosa su patria. ¡Ay, qué bello! ¿Era rey grupero? No, 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 es del patrón. Era el patrón, es cierto, el patrón. ¡Suscríbete al canal!